Se está presentando un documental sobre Andrés Caicedo, este escritor, guionista, visionario diría yo, que nos marcó tanto a tantos colombianos jóvenes y que sigue siendo no solamente un escritor de culto, sino también un escritor que ha trascendido su época y que sigue siendo súper vigente. Por eso hemos traído a los que han hecho posible esta historia, que es muy Andrés Caicedo... Andrés Caicedo manía, digamoslo así. Tiene su vaina de por ahí porque resulta que en el momento que la presentaron fue hace como dos años o tres años, en el 2020, el 13 de marzo del 2020, en el Fixie, el día que se comenzó el mundo, que comenzó el mundo de la pandemia. Se cerró todo, ¿no es verdad? Y por eso se ha decidido otra vez volverla a sacar de donde estaba y volverla a presentar y hoy está en carteladas. Jorge Navas, director guionista y el director de este documental. ¿Cómo diría usted que es este documental de esta figura literaria tan mítica ya en la literatura colombiana de Andrés Caicedo? El documental se llama Balada para Niños Muertos y tiene que ver como con el lado B de Andrés Caicedo, un lado que no es tan conocido, como que Andrés siempre es más conocido como por la salsa, la rumba, la psicodelia y este es como el lado más interno que habla del horror interno que él vivió, que casi que terminó conduciéndolo a su suicidio y cómo él habló de ese horror a través de la literatura gótica inglesa adaptada en el trópico, ¿no? Cómo habló de vampiros, cómo habló de caníbales, cómo habló de la violencia, cómo habló de la literatura de terror que es de lo universal y la trajo al trópico y habló de ese terror que hay en el trópico, de la violencia que hay en el trópico y de la violencia y el horror que hay dentro de sí mismo. Entonces el documental va como por esa línea. Una de los protagonistas de ese documental es Rosario Caicedo, hermana de Andrés Caicedo, que está aquí con nosotros y va a estar en el podcast de a fondo. Rosario, usted se ha convertido en la defensora, la promotora del legado de Andrés, que se ha vuelto, como digo yo, una figura ya muy importante en la literatura colombiana. ¿Por qué es importante recordar la literatura y el mensaje de Andrés Caicedo? Bueno, yo lo diría en una forma muy simple, porque es muy buena literatura. La única literatura y el único arte que continúa a través de las generaciones y de los siglos es el buen arte. ¿Por qué tenemos que leer Andrés Caicedo? Porque escribió muy bien. Básicamente yo pienso que eso es tan simple como decir que por eso sobrevive, por lo brillante que hizo de sus tormentos, cómo creó en ese tormento ese diamante de literatura que nos llegó. Pero sobre todo Andrés Caicedo formaba parte de un grupo, de un grupo de mentes brillantes que habitaron Cali y que por momentos se convirtió en Caliwood y fueron realmente protagonistas de lo que sería después la mejor época del cine colombiano, que es esta producción impresionante de Carlos Mayolo, Luis Ospina, Sandro Romero, en fin, una cantidad de personajes que después se fueron edificando y fueron edificando, pues parte de lo que hoy es el cine en Colombia. Usted también se mete y los pone como Rosario parte de este documental, pero ¿cómo fue que hizo este documental? Como decía que Luis Ospina decía que aquí había... Sí, Luis decía que en Colombia solo se puede hacer cine animado, que es animando a los amigos a que trabajen gratis. Hacer cine es muy complejo, muy costoso y realmente yo creo que tienen toda la razón. Y este documental es un buen ejemplo de trabajar con los amigos gratis para hacer un proyecto muy hermoso. Lo dice Luis Ospina, que además fue uno de los grandes documentalistas colombianos, que ya no está lastimado por nosotros, pero que está dentro del documental. Hay que ir a ver balada para los niños muertos. En Catele.